el puerto de la libertad ya vamos a chocar para que vean amigos que uno pase con el billete en mano viejita estamos vacilando vamos para el puerto de la libertad gran casaca trabajando anda que estamos trabajando ya temprano amigos vamos a ver para el puerto de la libertad bueno llegamos mal bendicho vamos a cubrir algo de la de la virgen una tradición que hay por acá espero que se recuerden aquí va doble ampar el mahaguay viejito miguel jiménez bonita la playa al guard bueno amigos ya estamos aquí en el puerto de la libertad piense que aquí se está celebrando una tradición verdad este es el patrono de los pescadores cuidado ahí ahí la están subiendo ya la a la lancha porque verdad la van a van a navegar con ella pues es una tradición que se tiene aquí en el puerto de la libertad amigos miren aquí hay bastantes personas ve que están en este evento en el puerto de la libertad supuestamente son familiares de los pescadores pero también hay fieles católicos también que se han hecho presentes están repartiendo por ahí a todo la tolpe a todo chico con pan francés qué curioso amigo lleva un pescadito ahí ve pues sí porque es el patrón o los pescadores el protector bueno pues amigos 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 mire tempranito me viene el puerto de la libertad usted pues sí para presenciar este acto religioso que está muy bonito que por muchos años este esto se está realizando la imagen de él pero el patrono de los pescadores y también de aquí del puerto de la libertad ya está lista para qué la van a llevar al mar es una tradición ya muy bonita personas que son católicas son devotas saben de esto así que le voy a dejar las imágenes para que se deleiten por esto que decía el padre que se utilizó algunas entrañas del pescado decía que la utilizaba el patrón no era para espantar los demonios de las aguas para que a los pescadores cuando saliera amar afuera ver cómo le llaman no les pasara nada bien ahí está un pescadito que él tiene en la mano está lo están fijando bien y ya están pronto muchas personas se han hecho presente amigos para presenciar este acto religioso muy bonito mira ya aquí empezó a salir el sol ya todo está más tranquilo que la persona tomándose la foto bien super nice amigos se recuerda que antes había un grande chon que ahí va mire que vuelto ha quedado esto ya no son las ventas ya porque se han pasado para la nueva plaza marinera que le llaman o el mercado del mar mira aquí están dando el rico a todo el choco no sé cuántos años tienen ustedes en tomar el tolchuco mire qué bueno aquí les dan a su pancito mire amigos dejemos de dejemos de para allá en eeuu usted no toma el tolchuco mío en europa no tomaste a tolchuco mire aquí ve mire qué rico la tolchuco ahí está el pan mire el chilito amigos la hambre calidad viejito aquí y esto es esto se está dando en el evento el evento que se está desarrollando el patrono pues mire que galán todo nice y después aquí están repartiendo el chiquito va a querer el viejito va a querer para llevar ya lo vamos a probar mire mis viejitos qué les parece usted miren chiquito y con el barba o una gran cosa está rico envíenme pues bueno ya empezaron aquí a trasladar la lancha vea con la imagen del patrón de san rafael ya van a entrar al mar vea para llevarla bueno ya la anclaron la van a subir amigos y listo para el mar bueno ya se va a subir aquí Aquí van ya, ya se subió el padre y autoridades de la alcaldía que van a hacer esto, van ahí hasta el Mahagual nos dicen. Bueno amigos, ahí va, viene, ya va para el mar, al agua, pato. Iba ahí con el cable. Ya me mareé, vejito. Ya me mareé, me mareé. ¡Bajalo, bajalo! ¡Talmado, talmado! Es que ese es el bicho. ¡Uno, pa y le ha de tragar ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué feo volado, bajo! Miren que toma más espectacular, amigos. Chulada de toma, va. Bueno, miren, ahí está el patrón, ya en el mar, con las autoridades. Solo para ustedes, viejito, exclusivamente. Miren, con esta carreta es que pueden mover las lanchas, vean. Ahí está la pluma, pues, que se engancha la lanchita y van, vean, 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 vean. Miren, amigos, allá anda ya la lancha, miren, allá anda, allá anda, ya anda, ya anda, vean, viene, vean, ufff. Por la pena, miren allá. Nosotros ya nos vamos a embarcar también para hacer unas imágenes del santo patrono. Solo para sus ojos, viejito, miren. Yo estoy grabando para que vean cómo estos muchachos echan músculo para jalar estas lanchas. Estas lanchas pesan, no crean que es así. ¿Cuánta gente la viene empujando? Son varios. Estos bichos tienen fuerza, todos los días comen pescado. Ya estamos aquí viejito. Ya va a ver lo que vamos a hacer. Ya se llenó el bus viejito, así que es exclusivo para cuatro. No se preocupe. Ahí está el famoso Raúl. Que le pusieron, la apodaron ahí el brother. ¿Te voy a hacer por coche o no? Yo también viejito, te voy a hacer, te voy a agravar. No hay un con él en acaso. Aquí mi hermano, en el puerto de la libertad. Que van corriendo, bueno van a nadar precisamente. Todo el día. Hoy van a nadar papá. Sí barón, aquí. Pienes al señor que me lleve con bien. Porque puede volcar esa banchita. ¿Algún consejo para aquellos corazones despechados? Los temerarios, papá. Los temerarios, papá. Los temerarios vamos a pasar ahorita. Los temerarios. Los temerarios. ¡Ay, perdón! Que este mamá se ha ido con su locura pa. Ay, disculpe. ¡Qué bonito! Mira qué chido aquí ¡Oh, esta bien! ¡Músico que se ha fundido! ¡Y fuimos! ¡Qué belleza! Me engalang anda la que en el puerto. Máquina el mar de aquí.